Hola, bienvenidos. Este es el Centro Ecoturístico Mismani, un lugar de pescadores donde nosotros nos encargamos a reproducir el ajolote. Este, como pueden apreciar, es un amistóman mexicano, que es un albino. Este es el negro amistóman mexicano, uno de los... nosotros le llamábamos antes de generación de raza, no es de generación de raza, es una especie en peligro de existencia. Solo entre cinco mil seis mil ajolotes, solo nace un ajolote. Y como pueden apreciar, aquí tenemos doce mil ajolotes. Este es un proyecto ecológico, aquí lo cobramos, aquí solo son donaciones. Yo represento a toda esta historia que pueden ver acá, lo que es el señor del inframundo, soy Quetzalcóatl, soy el dios Acholot, uno de los dioses principales que representó la historia. Lalo, el señor de la lluvia, que represento porque la historia mística, él era uno de los principales, porque acondémonos que si no hay agua, no sobrevivimos. Entonces, todo esto representa una de las historias más grandes que tenemos. Por ejemplo, es este, Xochipilli, dios de las flores, único soberante de Xochimilco. Él de aproximadamente desde los 16 años fue gobernante. Hoy en día es uno de mis mejores especímenes que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo lo mandé a hacer, es mío, no es de nadie más. Entonces, yo represento la historia y la historia la representamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuidamos, protegemos toda esta parte del ajolote. Y como ves todo esto, es una historia de Xochimilco. Gracias. La 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 Jumpa de la Murada Gracias. Gracias.